¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Primero que nada, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Y pues sí, como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, les traigo un video que ya me habían estado pidiendo bastante porque se los habíamos prometido, pero como les dije en el en vivo, que si no vieron el en vivo, vayan a verlo, que esta semana también pretendo hacer otro en vivo el día viernes. Así que ahí en el en vivo les comenté que no nos habíamos dado el tiempo de hacer este video, pero el día de hoy sí nos vamos a poner en la tarea de pintarme el cabello. En esta ocasión yo no me voy a pintar el cabello, le puse a mi baby's el reto de que él me pinte el cabello. Yo le dije que él iba a escoger el color, él iba a decidir cómo, él todo. O sea, yo nada más soy prenda suelta, o sea, yo me voy a dejar que él haga lo que quiera en el cabello. Él ya compró los tintes desde hace un tiempo, si nos siguen en el canal de blogs, obviamente vieron ahí en el blog que él compró el tinte. Les voy a ser sincera, el tinte que él compró, es decir, el tono que eligió, no es un tono que yo hubiera elegido en estos momentos. Sin embargo, pues este es el que a él le gustó, es el que él escogió para mí, así que pues ni modo. Yo lo reté y pues vamos a ver qué tal le queda mi cabello. Así que vamos a empezar. Y pues aquí ya está el estilista del día de hoy. Él va a ser el que me va a pintar el cabello. No sé, nunca en su vida ha hecho algo como esto. Así que pues vamos a ver qué es lo que sale el día de hoy. La verdad, no les comenté al principio, pero ando así porque pues obviamente me va a pintar el cabello y siento que voy a terminar, pero así, así batida. Entonces esta blusa pues ya está rotilla y todo. Entonces por eso es que esta blusa es la que traigo, no traigo maquillaje ni nada, no estoy arreglada porque pues vamos a hacer esto. Y pues la verdad yo creo que sí va a ser un poquito complicado para mis babies porque vean cómo tengo ya mi cabello. Lo tengo bien, bien largo. Entonces pues sí va a estar un poquito complicado, pero de que se puede, se puede. Así que mi babies les va a mostrar los materiales que voy a ocupar. Bueno, pues vamos a necesitar un cepillo medio abierto y con cabellos, así. Un cepillo medio abierto y así. No sé para qué sea este, pero... Pues para peinar. Yo no voy a usar uno de estos, ni lo voy a poder usar nunca. Otro cepillo también más largo como el que cantan en los camiones así. Pero este es peiné. Peine. ¿Y este no es peiné? Este es cepillo. Ah, un cepillo y un peine. Ah, no. Al revés. Un cepillo y un peine. Este es el de... Cuando vuelven los camiones así con este. Vamos a ocupar aceite de coco orgánico 100% natural. ¿Eh? ¿Qué tal? Cualquier aceite les funciona, menos el de cocina, ¿eh? Tienen aceite de almendras, de coco, del que sea. Vamos a ocupar dos bolitas de color blanco donde se maquillan con esto. Se desmaquillan. Son almohadillas de algodón. Son almohadillas de algodón. Así, almohadillas. Y pues esto que ya había comprado yo desde hace miles de años, que es color rojo, rojo morado. No es rojo morado, ahí dice el tono. Ah, nunca me fijé en eso. Pero yo no me fijé en la muchacha que tenía ese color y dije, ah, pues sí. Luego había puros buenos y dije, no, bueno, no. Mejor así como color morado. ¿Y qué color es? Morado. No, aquí dice. Con queratina. Es el número 48, borgoña. Bordo, borgoña. Ya me había pintado yo alguna vez el cabello de este color. Tiene muchísimo tiempo que no me lo pinto de este tono, así que pues, a ver qué sale. Mi baby se escogió ese porque últimamente me lo había estado pintando así como en tonos moraditos. Dice el que rojos, pero realmente no me he puesto rojos, pero pues ya cuando se lavan se ven medios rojos. Mira, dice aquí, espere pelo menos de 14 días después de relaxamiento descolorado o permanentes por tigres a los cabellos. No, sí, no. No, eso no lo hice. Entonces yo me voy a sentar y mi baby va a hacer todo. Yo voy a sentar. Pero yo no sé cómo se hace, baby. Tú me tienes que decir. Bueno, no sé. Ahorita me vas a desenredar primero el cabello. Bueno, ya lo traigo medio desenredado, pero tú me lo vas a desenredar más. Y vas a preparar el tinte. Ahí vienen las instrucciones y todo. Si no, yo te voy diciendo, este bote lo vacías en este, nada más se revuelve, te pones los guantes y me traje este peines para que me cepilles bien todo el cabello y se me desenrede bien, 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 bien. Y luego este me lo traje para que me vaya separando el cabello. Y traigo esta pincita, mira. Me vas a separar. Me vas a separar el cabello. Me vas a ir separando por partes para dejar una mínima cantidad. Por ejemplo, aquí está. Y pues con la ayuda del botecito ese me vas a ir aplicando el tinte y con tus guantes, con tus manos, me lo vas a ir esparciendo por todo el cabello. Primero, pero si me voy a manchar. De los guantes, traigo guantes. ¿Me voy a traer unas bolsas? ¿Bolsas para qué? Para ponerme las manos. Que traigo antes. Ah, sí. Ya cuando me termines de poner ahí, nuevamente quitas la pinza, separas otro pedazo de cabello y me vuelves a poner tinte. Yo empiezo a ponérmelo como de la raíz y ya de ahí le voy bajando, así con las manos. Con las manos le voy bajando el tinte. Si no queda bien, yo no sé. No, si no queda bien, tú me vas a dar una compensación económica. En fin, vamos contrato y todo. Sí. Entonces pues, vamos a empezar. Bueno, pues vamos a abrir la caja. Tiene muy sellada, que significa que no quieren que les quita el cabello a las muchachas. Tiene este botecito. Y no trae guantes, mira. Mira el instructivo. Ah, cabrón. Son guantes de papel o qué. Uy, no. Me voy a poner a leerlo aquí. ¿Qué? No, ahí vienen los guantes. No, son. Vienen en papel, órale. Pero me van a quedar un poquito pequeños. ¿Qué pasa? ¿Qué le hacen? ¿Qué pasa? No, pues, ¿qué tiene? Te vas a llenar nomás y ya. No, pero todavía no te lo pongas. Primero prepara el tinte. Bueno, primero vamos a preparar el tinte. ¿Aquí se lo echo o así? No, otra vez. ¿Este aquí? Ajá. ¿Y cómo se lo voy a echar? No, manches. Pues, ábrelo. Ah, sí. Ajá. Ay. No, baby. No te va a quedar, ¿eh? No me, no me distraigas. Sí. Luego ya lo tapo. Lo tapas y lo revuelves muy, muy bien. Lo tapamos. ¿Cuánto te va a quedar quedado así? Como unos diez minutos. No, manches. No te creas. Nomás hasta que ya tú sientas que ya sé. Pues, ¿cómo vas a sentir si no veo nada? Bueno, o sea, tú dale más. Mejor con el otro de aprovecho los dos manos. Ah, pues, hazlo. No, pues, iba. Bueno, vamos a abrir el otro de una vez para aprovechar la meneada. ¿Viene por la izquierda y derecha las manos o es unisex? Es que yo tengo más grande la mano derecha. No, no, no. No, 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 no. Era como pistola así. De hecho ya vemos aquí que se ve rojo en esto. Si se ve rojo es que ya está. Ahí está. ¿Ya? ¿Este también? Sí. Ahora cepillame el cabello, por favor. Con el cepillo vamos a cepillar a la muchacha. Con ganas, baby, sin miedo. Me está cepillando así como por encimita. Que entre el cepillo hasta el fuego. ¡Ay, no! Vamos a hacer el TikTok de a mamá. ¡Me estás jalando, mamá! ¡Ay, no! Tienes el cabello bien maltrotado. ¿Quién te lo cortó? Así te dices que dicen los utilitos, ¿verdad? ¿Quién te dejó así? ¿Dónde te lo pintaste? ¿Dónde te lo pintaste? Mira nada más. Todo disparejo. Todo disparejo. Ahí está, ya. Ahí está. Y luego vamos a separar la primer parte de abajo. esta. ¡Uy! ¡Pero bajando! Así como si fuera desprendible. Me cogeo con el de arriba. Te me vas a despeinar. Baby, con el peine o con tus dedos, como se te haga más fácil, vas a hacer esto. Mira. Vas a separar una parte de abajo del cabello. Así. Y toda esta. Ah, con la pinza, ¿verdad? Con la pinza, exacto. A ver. Ahí está. Ya me ayudaste mucho, ¿eh? Pero ya no me ayudaste, te voy a cobrar igual. ¡Ey, ven a ti! Es que no se ponía. ¡Ay, pero me los encajaste! Ahí está. ¿Esta además? ¿Esta? Esta es la que vas a empezar a pintarme. Pero antes de que me empieces a pintar, ponle aceite de coco a una almohadilla de algodón. Y con ese me vas a poner como alrededor de todo de donde me vas a pintar, para que no me vaya a llenar tanto. Y en las orejas también, por favor. Porque estoy segura que me vas a llenar. Donde tú crees que me vas a llenar, échame aceite de coco. ¡Ay, babies! ¿Tomas o qué? Pues si ya se te acabó. ¿Tomas me echaste aquí y acá no me vas a pintar o qué? Pero, ¿a poco se tiene que secar o qué? No, ahí se deja, sí. Es nada más para que no se me quede tanto la pintura. Le ponemos aquí, hasta aquí hasta el cuello, donde crean que le van a llenar, donde crean. Hasta acá. Y luego aquí. Y ya. Tenemos la otra almohadilla, porque esta ya se les acabó. Le ponemos la otra y le ponemos en la oreja, donde crean que se va a llenar mucho. Aquí. Así. ¡Ay, babies! ¡Hazme con amor! Ya. Ahora sí, ponte los guantes. Llega la hora chimpenguinchona. La hora ya vas que chuta. Pero me encanta de aquí, baby. Este queda bien cortito. Te lo pusiste al revés. Voy a poner las cosas al revés. ¡Sí, está al revés! ¡Este es el lego gordo! Ah, pues ahí lo dan. Luego. Ahora sí, empieza a ponerme el tinto. Lo bueno que no está abierto, porque de aquí no deberías de empezar, por eso separaste esta parte. ¿Cómo se abre? Es que tiene esta cosita y hay que abrirla con unas tijeras. Desde aquí, mira, me pones así un poquito de tinta aquí y luego con tus manos lo puedes ir esparciendo hacia abajo. Ahí va, eh. ¡Listos! ¡Preparados! Ahí va. ¡Una! ¡Dos! Piensa que esos dos tubitos tienen que alcanzar para todo el cabello, eh. No, pues no. Entonces hubiera comprado unos cinco. ¡No manches! ¡No! Pues para que quede bien, para que amarre. ¿A quién te lo pintó? ¿Quién te lo pintó? ¡Uy! ¿Cómo dice? ¡Ay no! ¿Quién te lo dejó así? ¡No vayan estilistas caros! ¡Yo conozco una amiga que me lo deja más barato! ¡Señor! ¡No! 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 A ver enséñamelo, todo ese tinte me lo tienes que echar también, a ver cómo le haces. Órale, no hiciste padre, echarlo ya todo al final así ya nada más para hacerlo así. Así como cuando te talles el cabello, así para que se meta entre... Te muevas a dormir aquí amiga. Una vez sí me quedé dormida cuando me estaban poniendo pestañas. Nomás sentí así el círculo, así como de que te pierdes. Es una técnica que también usamos los estilistas para cuando estamos haciendo así y tengamos la mano así, este, ligerita. De que los pacientes se nos duermen ya nada más. Los pacientes. Un rodillazo. Amiga, te quedaste dormida. ¿A poco no sentiste que ibas en algo y te pegabas en la ropa? Era un sueño. Era un sueño. Tú lo sentiste muy real, ¿verdad que sí? Y la caza se repartó aquí, amiga, en las puntas, porque esto no. Pues te estoy diciendo desde hace rato que ahí yo veía muy duero. Eso, amiga. Ahí va, amiga, eh. Ya casi terminamos, permítame un poquito. Ya, ya nos terminamos. Le hice la tripa. No. Ay, baby. ¿Qué, amiga? ¡Ah, amiga! A ver, ya te acabo, amigo. ¡Ah! ¡Pobrida! Estás muy adentrada en tu papel Ay amiga ¿Cómo ves esto del COVID? ¿Qué tal el calor? ¿Qué tal la calor? No estás tallando Último, último estirón amiga Ay no me distraña Ya me dejaste todo el piso manchado Ahí está amiga Así es ¿verdad? Y luego te lo pones así ¿Y la bolsa? ¿Dónde está la bolsa? Primero la pinza ¿Qué te se manche? ¿Qué tienes? A la pinza se le quita Es plástico Y listo amigos Así se pinta el cabello Ay güey Eso no fue actuado Lo fue planeado Es que hazme la más en medio Por eso se va a caer Ahí está Ay babies Uy eso sí me da miedo Amigos para todo esto necesitamos un seguro de vida Perdón Perdón Ay no se me da miedo Así queda Después de 40 minutos regresas ¿Eh? Pero regresas No te vas a ir ¿Ya me quito esto? No No Acomódame bien la pinza Se me está cayendo babies Ay amiga No babies Tienes mucho cabello Suéltala Suéltalo Quítalo Baby Ay suéltalo Quítalo ¿Cuál instrucción? Sí hijo No sé Qué pensar Quita la pinza babies Quita la pinza ¿Pas cómo la quito? Pues si te la estoy poniendo Que la quites Quítame la Ya ahí está Ahí está Ya ¿Qué tanto estás diciendo? Ay amiga ¿Quién te manda tener tanto cabello? Es que hazmelo bien babies Hazmelo Ándale ahí Así como en medio Ahí ¿Verdad? Ajá Y obviamente no vas a agarrar Todo el cabello Entonces nada más aquí ¿Verdad? Ahí Ándale No sé cómo lo hiciste pero ¿Qué tal? El de Vilma De los pica piedra Y pues ya voy a esperar 45 minutos Y luego me lo voy a enjuagar Y vamos a ver El resultado De todos los jalones Que me dio mi babies Porque de verdad Que sí me dio Muchísimos jalones Me estaba relajando al principio Y terminé con dolor de cabeza Ay no Estos guantes no sirven Mira Se le traspasó No Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.